Llamas gemelas femeninas corredoras ¿Por qué son tan raras? Las llamas gemelas femeninas corredoras no reciben mucha cobertura cuando se trata de hablar de la experiencia de las almas espejo. La mayoría de las veces pensamos en el corredor como un hombre o un masculino. Si bien este suele ser el caso, no es cierto en todos. Muchas mujeres o femenino resultan ser las corredoras en su relación y en su mayor parte los géneros de los dos gemelos son irrelevantes. La relación tiene el mismo propósito y pasarán por las mismas etapas como si nada hubiera cambiado. Pero hay diferencias, desafíos que son específicos de las corredoras de llamas gemelas que rara vez se mencionan y por lo tanto a menudo las dejan atrapadas y sin orientación para su viaje. Pero antes de llegar a eso, exploremos por qué las llamas gemelas femeninas corredoras son tan raras en primer lugar. Las corredoras femeninas son raras. La razón por la que las mujeres tienden a no convertirse en corredoras en la relación es que las energías femeninas que son más prolíficas en las mujeres están más en sintonía con el lado espiritual de la vida. Las energías masculinas, en cambio, se relacionan principalmente con el mundo físico, al menos en comparación. Pero las mujeres no son necesariamente puramente femeninas en su energía. De hecho, nadie es exclusivamente uno o el otro. Todos tenemos una mezcla de ambos géneros. Idealmente, estas energías deberían estar en equilibrio. Dentro del individuo rara vez lo están, pero dentro de la relación hay más equilibrio. Eso significa que si eres mujer, es más probable que seas la cazadora, porque es más probable que tengas más energía femenina que tu pareja. Sin embargo, si tienes mucha energía masculina, probablemente te convertirás en la corredora y tu compañero será el perseguidor. En realidad, no se trata de género en absoluto, es solo un subproducto de la biología. Se trata más bien de la energía que tienes dentro de tu campo de energía o tu aura. ¿Cuáles son los desafíos para las corredoras femeninas? Los desafíos a los que se enfrenta una corredora son principalmente los mismos que los de un corredor, pero hay problemas adicionales que a menudo surgen y que es posible que no espere. Para que dejen de correr y vuelvan a la conexión, deben abordar el desequilibrio en sus energías. El objetivo es abrazar la energía femenina interna para que ambas partes estén en equilibrio. En el centro de la situación del corredor, es que no comprenden completamente el concepto de la relación entre las almas espejo. Se les puede explicar y es posible que lo entiendan a un nivel intelectual, pero aún no sienten esta verdad en sus corazones. Pero en el fondo saben esta verdad y esto evoca una respuesta de miedo. En este punto, el corredor femenino o masculino experimentará miedo al compromiso, miedo a lo desconocido y miedo a un mundo nuevo provocado por una nueva perspectiva. Todos estos son problemas comunes para los corredores y las corredoras. Pero no son, comparativamente, problemas comunes para las mujeres en general. ¿En dónde vienen los desafíos adicionales para la femenina corredora? La sociedad tiene ciertas expectativas de cada género y cuando una mujer se convierte en corredora, la gente a menudo no sabe cómo lidiar con eso. Muchas mujeres en esta posición se sienten presionadas para regresar a la relación antes de estar listas, tan solo porque son mujeres. A un hombre se le daría más espacio para poner en orden sus sentimientos, pero de una mujer se espera que esté en sintonía con sus emociones y que sea capaz de superarlas más rápidamente. Si eres el masculino y tú, femenina, es una corredora, aquí te van unos consejos para recuperarla. Si eres el cazador y estás intentando recuperar a tu llama gemela, debes seguir los consejos habituales para todos los corredores. No puedes apresurarla para que regrese. La razón de su separación en este momento es porque uno o ambos no están listos para este paso vital en su viaje y el tiempo de separación es exactamente lo que necesitan antes de hacerlo. La única manera de acelerar el proceso es brindarle todo el apoyo que ella acepte y concentre el centro de su energía en asegurarse de que se encuentre en el estado de ánimo adecuado para embarcarse en este nuevo y emocionante camino. Brindarle apoyo es bastante fácil si la separación no es completa. Si aún se ven y se hablan, puedes brindarle apoyo emocional directo. Sin embargo, si te mantiene a distancia, entonces puedes utilizar tu conexión telepática con tu alma espejo para entregarle mensajes de amor y apoyo mientras trabaja en tu lado de las cosas. Es esencial que si te mantiene a distancia, la respetes. Demasiadas vidas potenciales juntos se han deteriorado por una pareja que no respeta los límites establecidos por el otro en este momento crucial. Sin embargo, hay buenas noticias. El camino a la unión debería ser más cómodo con una mujer. Es más fácil para una mujer sintonizarse con sus energías femeninas que para un hombre. Y es más accesible para un hombre sintonizarse con las energías masculinas que para una mujer. Sin embargo, no creas que esto lo convierte en un paseo por el parque como para dar un ejemplo de algo fácil. Mientras ambos estén trabajando hacia sus estados naturales, todavía están trabajando en contra de sus propias energías existentes. Y esta puede ser una experiencia dolorosa. El trauma está a menudo en el corazón de la separación y son las viejas heridas del pasado las que se interponen en el camino de la felicidad en el presente. Mientras trabajan a través de este trauma, ambos se desviarán hacia su propio equilibrio personal y único y su estado ideal. Mientras lo hacen, avanzarán hacia la unión y el fin de la tortura de esta etapa de relación de llamas gemelas, la etapa de la separación. Y sin importar el género y la orientación de las personas involucradas, una vez que hayan logrado su equilibrio único, podrán avanzar juntos hacia un futuro compartido lleno de amor, risas y luz. Y esta es la traducción de un artículo del blog Spiritual Unite para mi página Amantes Cósmicos, un camino de amor incondicional en Facebook y mi canal Gapsil 1111.